Aventureros llamantes de los viajes son los australianos Sean West y su esposa Casey Kimberly, quienes decidieron recorrer el mar de Cortés remando y navegando en una canoa. Sean, originario de Tinken Bay, Australia, construyó la canoa en la que desde hace cinco semanas él y su esposa emprendieron el viaje por las costas del noroeste mexicano. Sean es instructor de deportes acuáticos, como canotaje y kayak en el mar. Su canoa es su casa en esta aventura. Ahí vive y acampa junto a su esposa Casey. Sometimes we sleep, we've got decks, and we sleep on the decks. And if it's windy or rainy, we might put our tent up on the beach. We carry about three weeks worth of food, about 60 litres of water. And that should generally get us between townships. Maximum about two weeks between any two particular places. So we're nice and safe that way. Sean y Casey decidieron visitar Bahía de Quino cuando en uno de sus viajes sufrieron un percance que los trajo a la capital sonorense. When we drove down from Nogales, a wheel bearing on the car failed. We got stuck in Omocillo for two or three days. And we talked to some people there at Sonora Green. And they recommended come here to Bahía de Quino. We were told it was the most laid back, one of the more beautiful beaches around. So we decided to come here. Ahora cuando el matrimonio deja su vehículo en Quino para navegar por el mar de Cortés, su mundo entero está en la canoa en que viajan. Sean y Casey se alimentan de las provisiones que llevan durante su travesía, aunque también saben disfrutar de una buena comida. Para mí, cerdines. ¿Como eso? No, vegetales, potatoes, vegetales... Oops. Potatoes, vegetales, frescos, y cuando estamos en villages, vamos a los pequeños restaurantes o reunirnos con gente y tener un comercio con ellos. Al finalizar su viaje, que durará entre dos o tres meses más, Sean y Casey pretenden escribir un blog en inglés de las maravillas que ofrece el mar de Cortés y tal vez realizan un documental de su travesía. Sí, queremos escribir y filmar, y podríamos hacer un documental cuando terminamos, y tal vez de esa manera podemos mostrar a otras personas cómo hermoso este lugar. Para elimparcial.com, Rubén Cepeda. ¡Gracias!